Chicas, para las que me están preguntando cómo se hace la mascarilla, ahora les paso la recetita, es súper fácil. Aquí está el bicarbonato de sodio. Se lo echan en la carita hasta que seque, como lo pueden ver aquí, y luego se lo enjuagan con agua tibia y se secan su agua. Y para terminar se pueden echar una cremita hidratante, yo me voy a echar esta de Clinique y ya pueden descansar tranquilas.